A exteriores habla el vicegobernador Osvaldo Jaldo desde el Calizal. Lo importante de esto es que estamos trabajando y ustedes lo están viendo. Estamos trabajando en lo que es la presa 3 para ir, digamos, contrarrestando esas filtraciones que tiene esta presa. No hay duda que venimos a un ritmo de trabajo que de acuerdo a los entendidos, porque hoy tenemos auditoría, digamos, e inspecciones tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Es decir, hoy están todos los técnicos que tienen la responsabilidad del contralor de la ejecución de los trabajos que acá se están haciendo. Control provincial, control nacional y también auditorías del sector privado que así lo exige toda la reglamentación que tiene que ver el mantenimiento de las diferentes presas de la República Argentina. Es decir, estamos todos los que tenemos que estar. Y en ese sentido, ¿qué vemos? Que están surgiendo algunos imprevistos que suponíamos que podían surgir, que son normales en todas las presas que surjan. Y entendemos que con las máquinas que hoy tenemos, por ahí no vamos a poder cumplir los plazos. Es por eso que quizás hay que traer más equipamiento. Es decir, la misma empresa que está trabajando, en vez de trabajar con dos máquinas perforadoras, con dos máquinas que ayudan a inyectar el cemento líquido, necesitamos una mayor capacidad de trabajo para ir cumpliendo con los tiempos y los plazos que no hemos previsto. Entonces, estas decisiones son las que van a tomar hoy quienes están acá, los técnicos, quienes están acá, los representantes de la Nación, del ORSET, que son los que tienen la facultad del Contralor y control de este trabajo. Y también el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Obras Públicas, del ingeniero Fabián Soria. Entonces, yo los he querido venir a acompañar, primero para que me hagan un informe en qué situación estamos como gobierno de la provincia. Segundo, también saber en qué estado está. Hoy el dique del Cadillal está en una cota de casi 604, lo que no está permitiendo abastecer sin ningún tipo de problema la provisión de agua potable para los tucumanos. Esta cota también no está permitiendo empezar a abastecer a los ingenios que recién están empezando la zafra, porque la zafra sucroalcolera no está a pleno. Bueno, recién hay algunos ingenios que han hecho, digamos, los actos oficiales de comienzo, pero no encendieron la fábrica, no arrancaron. Pero hoy con estos niveles estamos en condiciones de abastecer a los ingenios. Sí creo que venimos de un año seco, sí venimos con problemas que en el norte de la provincia y en el sur de Salta no ha llovido lo que ha tenido que llover, por eso tenemos que tener una administración muy responsable del manejo del agua de este dique del Cadillal. Siempre hay que cuidar el agua, y más en estos casos. Siempre, pero muchas veces cuando llueve mucho tenemos que abrir las compuertas porque no está sobrando el agua. Hoy no está sobrando el agua. Hoy yo diría que tenemos el agua necesaria, pero para que podamos darle la utilización que realmente hay que darle, hay que tener una administración desde muy cerca, con una muy buena distribución y que sea equitativa. Hoy no podemos estar regando caña de azúcar si no tenemos agua para la industria. Es decir, hay que priorizar el funcionamiento de los ingenios donde cada ingenio de mínima tiene 500 empleados. O si hablamos del ingenio Concepción de la banda de Río Salí, estamos hablando de 1.000 empleados. Por eso nosotros tenemos que cuidar que nuestras fábricas funcionen porque eso significa no generar solamente ingresos a la provincia, sino significa cuidar nuestras fuentes de trabajo. Resumiendo, estamos en el camino correcto, surgen algunos imprevistos que son normales en este tipo de reparaciones. Los imprevistos hay que tomar decisiones como las tomamos en aquella oportunidad de que la provincia se haga cargo y es por eso que la empresa está arriba de este murallón reparando. Y también nosotros lo que entendemos, y que seguramente los técnicos lo van a decidir, no yo, es más, ellos creo que le pueden hablar con mayor precisión de las cuestiones técnicas, pero sí hay que aumentar más equipo para que podamos llegar y cumplir en los tiempos que no hemos previsto, tanto en el pliego como en el contrato, pero fundamentalmente en las necesidades. Bien, Vicegobernador, no puedo dejar de preguntarle porque ya termina nuestro programa sobre la fecha de las elecciones que ayer el gobernador Mazur dijo que va a ser el 11 de junio. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Estoy feliz, estoy feliz porque los tucumanos van a poder ir a las urnas, estoy feliz porque los tucumanos se van a poder expresar, los tucumanos la verdad que, a ver, cuando nos suspendieron las elecciones este domingo 14 de mayo, el domingo pasado, había de acuerdo a los estudios, a las estadísticas, a las encuestas, había solamente un 10% de indeciso en la provincia de Tucumán, quiere decir que el 90% de los tucumanos quería votar. Y bueno, de la noche a la mañana, faltando tres días, por una cautelar que la hemos respetado porque somos respetuosos de las decisiones de los poderes judiciales, tanto provinciales como nacionales, se suspendieron las elecciones. Felizmente, ayer se levantó esa cautelar y el gobernador anoche firmó un decreto y donde convocó y está invitando a todos los tucumanos para que el domingo 11 de junio vamos todos a las urnas. Es decir, los tucumanos van a estar en condiciones de ir a votar y a elegir qué autoridades en las diferentes categorías de la provincia de Tucumán quieren que lo gobierne por los próximos cuatro años en la provincia de Tucumán. ¿Puede cambiar el pensamiento de aquellos votantes de este tiempo, gobernador? Yo soy muy respetuoso. Yo creo que el pueblo tucumano tiene que estar sereno, tiene que estar tranquilo, tiene que ir a votar con total libertad. Y la verdad que nosotros, lo importante de esto es fortalecer el sistema democrático. Porque hoy la gente puede votar, puede elegir y ser elegida gracias a la democracia. Y la verdad que a uno cuando le suspenden una elección, lejos de fortalecer el sistema democrático, estamos haciendo todo lo contrario. Si no le permitimos votar a la gente, no es democracia. Entonces yo lo que creo que con el decreto que firmó el gobernador, votar el día domingo 11, estamos fortaleciendo el sistema democrático, donde los tucumanos y las tucumanas libremente tienen que ir a elegir sus autoridades. Ahora son ellos quienes deciden, son ellos quienes tienen la última palabra. Hoy el pueblo es el que pone y saca funcionarios a través de la voluntad popular. Eso que le da la democracia que se llama voto, es únicamente de las personas, es de ellos, es propio de ellos. Y ese poder lo tienen que ejercer el día que hay elecciones. Así que la verdad que yo estoy muy contento, muy feliz que el pueblo tucumano se pueda expresar. Muchas gracias.